...españa en cuantas exhibiciones y competiciones paracaidistas sean ordenadas por el mando. La PAPEA es además unidad de prueba y experimentación de paracaídas, aportando su experiencia como profesores de la MP. Aquí tenemos ya al subteniente Vidal efectuando los últimos ajustes para realizar el tráfico final. Vidal cuenta con casi 5.000 lanzamientos de experiencia y es de los pocos paracaidistas que ha pasado por el EZAPAC, el EADA, la MP y la PAPEA. Impresionante esta bandera de España. La toma un poco dura, tenía que haber soltado la bandera un poquito antes. El subteniente Vidal es gallego de nacimiento, es un hombre duro. Un aguerrido paracaidista, ahí lo vemos como se pone en pie. Fuerte aplauso para el subteniente Vidal. Y una enorme emoción para nuestra querida bandera de España, nuestro gusto. Como miembros del Ejército del Aire y del Espacio, el personal de la PAPEA se caracteriza por un constante afán de superación, inspirado en el espíritu de las grandes gestas de nuestra aviación. Gracias. Gracias.